Continuamos con Líder Noticias y hoy tenemos en cabina a la psicóloga Rosa Heredia del Hospital de Chancay sobre algo que consideramos bastante importante y que tiene que ver con la familia, con los padres de familia, con los niños, con los adolescentes. Muy buenas tardes, Rosa Heredia, gracias por estar aquí en el programa. Gracias, buenas tardes también con toda la audiencia. Sí, quisiéramos en primer lugar que nos brindaras información, consejería a los padres de familia respecto al cuidado que deben tener con sus hijos, así sean niños o sean adolescentes, sobre todo ante estos hechos tan dramáticos que hemos conocido en los últimos días. ¿Qué le podrías decir a los padres de familia? Bien, sí, realmente es un tema que preocupa y es bastante alarmante las cifras, nosotros tenemos cifras a nivel nacional acerca de este tema y cómo nos dice, ¿no? 11.781.000 niñas entre 9 y 14 años fueron madres entre el 2011 y el 2016. y muchos aspectos de violación, ¿no? Lo importante que es padres y sobre todo, de acuerdo a las edades, ¿no? En el tema de los niños, por ejemplo, lo importante que es el cuidado, los mensajes del cuidado de nuestro cuerpo. Cuidado de nuestro cuerpo. ¿Cómo es importante que los padres enseñen a los niños desde muy pequeños cuáles son nuestras zonas privadas, nuestras zonas íntimas, nuestras zonas que no pueden ser vulneradas, ni tocadas, ni exhibidas, ¿no? O sea, no puedo yo estar exhibiendo de repente como mujer los pechos, la vagina, los mútuos, igual en el varón, ¿no? Desde ahí, desde cuáles son mis zonas privadas, mis zonas íntimas que los papás muestren que cómo es importante de repente, incluso las, aparte del tema de conocer las zonas privadas, el tema de las caricias, cómo son las caricias que los papás tienen que enseñar a los niños a diferenciar con su maestra de cariño y dónde se dan cariños, ¿no? Es decir, de repente alguien me puede sobar la cabecita o me puede dar un abrazo, pero una forma de cariño no es que te toquen de repente los glúteos, lo que te toquen en tus zonas privadas, eso no es afecto, ¿no? Entonces es importante que los papás den estos mensajes de los tipos de cariño, de los otros defectos. Enseñar cuáles son las zonas privadas, cuáles son las zonas íntimas de los niños, diferenciar las caricias, diferenciar los tipos de caricias, esas son las dos primeras acciones que deben hacer los padres de familia en la actualidad. Y también es importante que los niños, que los padres transmitan a los niños acerca de algo que no se toca mucho, se llama los secretos, ¿no? Los niños, el abuso generalmente se da, se aburran los estudios, las técnicas nos muestran que se da para algún familiar o algún miembro cercano a la familia. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces no le digas a tu mamá o no le digas por qué no. Entonces, los niños, es nuestro secreto. Ahora, los niños, es importante que les mencionen a los niños el tipo de secreto. Un secreto que, ¿no? Es, por ejemplo, vamos a hacer una sorpresa a tu mamá. Le dice, favor. Uy, vamos a hacerle la sorpresa. Entonces, es un secreto, no le digan por qué, si no, ya no vas a generar la animación. Es un secreto que no es bueno, que así tienes que transmitirlo. Cuando tú sientes que lo que te están pidiendo, te guardes, no te deje de la tranquilidad ni esa emoción para saber de qué. Si es que esta persona que me está haciendo algún tipo de daño, de tocamiento, me digan, no, no se lo cuentes. No, no, no lo puedo contar. Esto no me hace bien que los niños sepan diferenciar los tipos de secretos. Que también los niños sepan diferenciar quién es el adulto confiable. No, porque siempre decimos si te pasa algo, cuentas para un adulto. Pero tengo que saber quién es ese adulto confiable porque de pronto el adulto que me está haciendo daño entre comillas debería de ser el adulto confiable como mi tío, mi mamá, mi primo. Entonces es importante que el niño sepa que los adultos confiables son aquellos que nos ayudan a sentir bien, a estar bien. Que se preocupan por nosotros, por las cosas que hacemos y que nos lastiman. Entonces esos adultos confiables que no siempre son pues este... Puede ser de repente la profesora, enseñarles las diferencias. Quién es el adulto confiable que me ayude y se preocupa por mí para que podamos dar la ayuda oportuna y la persona correcta. Esos aspectos. Otro aspecto a tener en cuenta es el mensaje que no nos ayudamos con los adultos, con las personas que no conocemos, no entablar mucho diálogo, no necesitar ni recibir propuestas, ni hacer objetos. en los niños, el tema de los dulces. Hace poco, muchas personas que tienen el filo deben haber visto este experimento social en la que pasea por la calle un algodón de azúcar. ¿Ya? Entonces, se dan en el parque este algodón de azúcar que es un hombre casado. Y por eso, los niños se empiezan a hablar de dulce y los mismos adultos se impulsan, ¿no? Entonces, ¿y cómo es que ahí uno puede ser presa fácil de que seas de repente víctima de algún tipo de abuso por parte de estas personas? De por sí hay un trastorno que genera que tengas las actitudes con los niños, ¿no? Desarrollar, detecamiento, etc. Entonces, esos aspectos importantes. Claro, es este, resumiendo en todo caso lo que nos dice la psicóloga Rosa Heredia, hay que enseñarle a los niños cuáles son nuestras zonas íntimas, nuestras zonas privadas, hay que diferenciar, hay que diferenciar las caricias, hay que diferenciar el tipo de secreto que debes tener con algún familiar o con algún amigo y además hay que conocer quién es un adulto confiable dentro de tu entorno, ¿no? Eso sobre todo, hay que decir a los padres de familia que por favor trabajen en esas pequeñas acciones porque eso va a servir mucho para proteger a nuestros niños, a nuestros adolescentes, ¿no? Sí, y otro aspecto importante es el tema de la sexualidad que algunos adultos todavía lo ven como que mal y la sexualidad que no se debe de hablar, no, es un tema natural que se tiene que hablar y más bien en este diálogo dar las herramientas para protegerlos porque si no lo hablamos no los cuidamos, no los protegemos a nuestros niños y a los adolescentes, los adolescentes ya va otro tipo también de cuidados que hay que tener, ¿no? Las horas de salida, el entorno con el que yo salgo, de repente si estoy incursionando en el tema del alcohol, las salidas, hasta qué hora, con quién, en dónde, esos aspectos son importantes que trabajen. Claro, pero cómo llegar desde el padre de familia a no ser un estorbo, ¿no? Porque los niños o los adolescentes ya quieren ser libres, bueno, y se vuelven un tanto rebeldes y ven pues al papá como su enemigo, ¿no? Porque le controla a la mamá porque le llama mucho, ya pues la ven como su enemigo y no más bien es el papá que nos quiere proteger, ¿no? Sí, sí, en realidad es, bueno, es la característica de la etapa misma, de la adolescencia, pero si es que es bien salir y manejar desde los padres que del diálogo, de la negociación, hay temas que no se negocia, simplemente hay temas como que hay reglas en la casa y son reglas de la casa, hay temas de la resolvida, los permisos, pero ayuda mucho a que de repente ante situaciones que vemos en el día a día podamos conversar y hacer análisis, ¿no? A ver, ¿qué te pareció? ¿Por qué crees que pasó eso? Y no yo lo digo porque soy tu papá y que tienes que hacerlo así, sino que la realidad nos lo muestra, ¿no? El último caso pobre de la niña que se va con este niño, ¿qué eso no debió hacer? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué cosas que es que pasó por su cabeza, ¿no? Entonces, miles de cosas que ayudan a adoptar herramientas de cómo enfrentar una situación así, ¿no? Que es como que uno puede ser víctima porque es el adulto, se ve de estrategias, pero si es que yo enseño a mi amigo a cuestionar, si ver cuáles son las consecuencias de las que podría suceder, ¿qué cosas podría pasarte? Es como que ya no soy yo el adulto que te dice cosas, sino que tú te das cuenta de la realidad, desde tus propios análisis. Pero eso implica diálogos, ¿no? momentos de que nos sentemos, una sobrepensa y conversación. Vimos esto en las noticias, hemos leído qué piensas. Claro, y por ejemplo, hay este, jovencitas que ya se consumen alcohol, ¿no? Y eso, obviamente, las puede hacer, pues, este, presas fáciles para, este, las violaciones, este, tipo de situaciones extremas que no quisieran, pues. Así es, y que ya lo vemos, este, la de verdad que nos están vemos en los noticieros que a veces uno dice ya yo no quiero ver por salud mental, pero es importante llevar a la reflexión a los hijos, ¿no? Hay, el caso que hubo un mejor, hay mucho de una adolescente que fue violada en una discoteca por los mismos amigos, entonces, ¿con quién salgo? ¿Quiénes son mis amigos? Claro, y por ejemplo, hay, en esa situación, o sea, que son tus propios amigos los que te hacen daño, ¿cómo actúas al frente de esa situación? Es importante saber realmente quiénes son mis amigos, a veces la amistad se confunde como que somos con los que yo salgo y converso, pero no es el amigo que busca tu bienestar y tu cuidado, ¿no? Como que, este, si te llamas tu mamá y te pregunta porque dice, ah, de repente te tapa las mentiras o te ocurre las cosas, entonces, ese no es un amigo que realmente se preocupe por ti, y eso es lo que nos toca como padres, trabajar con eso, es que yo esté en contra de esta persona que es tu amigo o a quien tú consideras que te cuida realmente, se preocupa por ti, está atento contigo o con tu, sea de niño, de adolescente, de mujer, o bueno, entonces, eso es importante, ¿no? que los chicos aprendan a diferenciar la amistad del grupo, que simplemente es algo que no hay un vínculo que realmente no se haya consolidado entre nosotros. Claro, y también, este, ¿qué decirle, por ejemplo, a los adolescentes que ya están consumiendo droga o consumiendo alcohol y también ven, pues, a los padres como un enemigo, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cómo trabajar? O sea, la mamá no sabe qué hacer a veces, ¿no? pero sin embargo, quizás acudiendo a un psicólogo o empezando una terapia a la situación de relación mejor. Sí, en realidad, el consumo, el consumo, el embarazo de adolescente, la sensualidad, el inicio de la sensualidad temprana general, que son los problemas sociales en los que la adolescente incursiona muchas veces porque hay problemáticas en el entorno familiar, ¿no? Entonces, definitivamente, cuando encontramos adolescentes con esas características, hay que abordar como familia porque no es que el adolescente tenga que cambiar solamente, sino como padres tenemos que asumir nuestra responsabilidad de que algo no estamos haciendo bien, generando una situación, no es una problemática social y que definitivamente nos preocupa en que nuestros hijos sean víctimas luego de repente de algún tipo de violencia o las drogas o el abuso o de pronto una sexualidad irresponsable. Y, por ejemplo, teniendo ocupado al adolescente o al niño que quizás sea una manera de evitar que caigan otras situaciones peligrosas, ponerlo, por ejemplo, en vacaciones, estudiar, en la mañana, en la tarde, en alguna actividad. A ver, lo que pasa es que si es que yo como familia, como padre, madre, no me doy cuenta de que uno necesita espacios para dispersar, para recrearse, pero también necesita espacios para que como nosotros, como familia, estemos cohesionados, unidos, compartamos. Entonces, puedo yo querer intentar meternos diferentes talleres y en esos diferentes talleres va a encontrar amigos con las mismas deficiencias emocionales, las deficiencias emocionales porque el papá ya trabaja, el papá no se interesó, el papá no se preocupó y que es lo que va a generar que nosotros nos vamos a acompañar y vamos a pasar nuestro dolor juntos y vamos a funcionar explorando de repente en el inicio del consumo del alcohol o ya no vamos al taller sino vamos a otro lado que es muy cotidiana, una situación que sucede mucho, las peras entre comillas que no entran los chicos y son siempre siempre juntar los adolescentes que tienen las mismas características, la problemática sin dar, entonces, entre comillas como que se apoyan y no es el tema de que te meto, te pongo, te matriculo, necesitamos espacios para nosotros y espacios para ti también, ¿no? Claro, y en el caso en Chancay mismo hay obviamente muchos padres que se han ido al extranjero porque es el trabajo y el niño crece, se vuelve adolescente con el abuelo, ¿no? Pasan los años y el abuelo ya no tiene, la abuela ya no tiene la misma autoridad, no tiene el mismo físico para estar detrás de un adolescente, ¿no? y eso ya se convierte en un problema también, ¿no? Sí, esa no es nuestra realidad, lamentablemente, cuántos papás buscan, la mejora de pronto económica, material, y la realidad nos muestra que son los adolescentes que más tienen, ¿no? porque se pudo ver de repente entre comer sufrido y la cárcel material, pero lo emocional, el afecto, el cuidado, el sentido de pertenencia, de que yo tengo papá y mamá, a pesar de que solo tomamos de repente agua y pan solo, pero sé que está conmigo, que está pendiente, eso ya no se ve, imagínate como, quiero la tabla, quiero la espatía de madre, quiero, 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 es una necesidad, tú eres la fuente que me da, de repente, la situación a través de los materiales, pero no es el vínculo, que también es otra realidad, no vienen luego los padres y quieren manejar los hijos, o sea, no se generó el vínculo, no se generó el afecto, no se generó de repente las reglas en casa, cada tiene un estilo diferente, los mismos padres que no han quedado a sus hijos, luego se conflictúa mucho porque ya no saben cómo manejar las situaciones pero no los conocen, no han compartido. En todo caso, buscar apoyo en un psicólogo es una de las salidas. Definitivamente, algo que se me pasó y que de repente no toda la población lo conoce, pero nosotros en el hospital contamos con el problema de vida, este problema trabaja básicamente con toda la problemática de adicciones y de tendencias a las sustancias y contamos con un psicólogo especialista en el área y un psiquiatra y el tratamiento médico y psicólogo hasta la rehabilitación. Entonces, están invitados a la comunidad para poder asistir la consulta gratis, todo el tratamiento médico también. y en la otra problemática social lo importante es que yo noto que ya hay situaciones que no estoy pudiendo manejar como padre o como madre, busque la ayuda, busque la orientación. en el hospital contamos con el área de psicología recuperativa en la cual podrán tener las terapias ya sea individuales o familiares o la orientación a la consejería con los padres para poder manejar la situación desde la crianza con los niños hasta con los adolescentes que luego van generando los problemas de conducta y generando las estaciones con la gestión y toda la problemática de la mentalidad que se presenta. Claro, es importante entonces expresar el servicio de psicología está funcionando en el hospital de Chancay solamente tendría que sacar la cita sacar la cita de los que tienen en sí bueno, es gratuito y el pago es tan módico porque es solo en la consulta. Claro, bueno, muchísimas gracias psicóloga por esta entrevista algo más que usted quiere decirle a nuestros oyentes a los padres de familia siempre un mensaje hacia ellos y a los niños también frente a las situaciones de violencia que vivimos a día. Así es, que reflexionemos como padres nuestro rol y nuestra labor nosotros somos los cuidadores de nuestros pequeños de repente sean niños o adolescentes recae sobre nosotros el cuidado no es la sociedad no es de repente el Estado sino somos nosotros los que tenemos que velar por su cuidado su integridad y lo importante es que no solamente veamos el tema de la alimentación el vestido sino también el afecto y los mensajes de protección y de cuidado con lo que ya se ha tratado antes básicamente eso, diálogo mucho diálogo en la familia ustedes han tenido entonces ahí la consejería de parte de la psicóloga Rosa Heredia del hospital de Chancay vamos a una brevísima pausa en el programa y regresamos de la coma por generally amén salta la ninguna